La 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 Pese a que no soy bailarina siempre bailaré Y aunque no baile con nadie me enamoraré Soy humana y marioneta ensayo a solas mi ballet Sin disculparme bailaré y libre yo me sentiré Sueño con bailar y hacer un gran plié Y les sorprenderá el radio y el gran jeté Comentarán, reirán, pues solan dos y andar Sueño con bailar Bailar un tango y luego salsa Después la rumba y el vino un cha-cha-cha Un paso doble y el twister, el chuster, el postre, el merengue, bachata El mambo, la bomba, la plena, la zamba, el katakabuki, mil más Solo mueve tus pies con el ritmo y verás Sigue el compás al dejar de llevar Como un niño al bailar con total libertad Prueba un baile francés El cancan está bien Sigue el compás al bailar con total libertad Sigue el compás al bailar con total libertad Corte el bırak Corte app